Hola amigos, vamos a probar el amplificador Fender Rumble 350 Comenzamos con el volumen Hasta ahí porque ya es demasiada potencia Ahí está, vean Tenemos aquí un atenuador de menos 6 decibeles sugerido para bajos activos Luego tenemos el overdrive y lo activamos con este botón de acá Y aquí vamos poniendo la cantidad de ganancia Y aquí el porcentaje que se va a mezclar con el tono del amplificador Bueno Luego tenemos un preset que aquí se llama Punch Que le da un poco más de graves Para darle ese tono vintage al bajo Y luego tenemos este que aquí se llama Shape Que incrementa graves y algo de agudos Como para tener un tono más moderno O bien para slap Luego tenemos el control de graves Bastantes graves Luego tenemos los medios Y este primer control Vamos primero a disminuir medios Y con este vamos a seleccionar la frecuencia que queremos afectar Ahora vamos a incrementarla Muy bien Ahí están los medios Y finalmente los agudos Ahí están Luego tenemos en la sección de Send and Return Tenemos el envío y el regreso En este caso yo conecté un pedal de un preamp Que bien puede ser un afinador Pueden conectar un efecto Una pedalera Etcétera Entonces vamos a escucharlo Un poquito de agudos Le puse para diferenciar el tono del amplificador Ahí está Luego tenemos la entrada para reproductor de audio Que bien puede ser una computadora Puede ser una tableta Un celular, etcétera Y ahorita voy a poner por ejemplo Una pista de batería Y el volumen de la pista se controla en el dispositivo Listo Luego tenemos la entrada de audífonos Que obviamente como en la mayor En la mayoría de los amplificadores Al poner nosotros la señal de audífonos Se desactiva el frente de los conos Y una vez que quitamos El conector regresa De nuevo El sonido aquí a los conos Y aquí tenemos el foot switch Que en este caso yo conecté Este pedal de voz Que es un on off Y sirve para Activar el overdrive Muy útil para tocar en vivo Y luego tenemos La salida balanceada La mezcladora Y podemos observar aquí En la mezcladora Nuestra señal del bajo Bastante sana Bastante Ahí está Bien precisa Si yo dejo de tocar No se marca nada en los leds Eso quiere decir Que no estamos enviando nada de señal Es muy silenciosa Si no le damos ningún tipo de notas Ningún tipo de sonido Y ya se activa Y tiene muy muy buena Muy buena señal Muy sana Y para finalizar Este botón pequeño Nos ayuda a reducir Algunos ruidos Que podríamos encontrar Derivados de la salida Por alguna interferencia Algún cable, etc Y este último control Sirve para Apagar El agudo O el driver Que está aquí enfrente Y sonaría así Nada más los conos Ahora voy a encenderlo Bueno Pues es todo ¡Gracias! ¡Gracias!